El nuevo precio de 2 dólares con 72 centavos para las gasolinas Extra y Ecopaís comenzarán a regir desde este 28 de junio. Las estaciones de distribución de estos combustibles no mostraron un comportamiento inusual previo a la alza de 26 centavos por galón, como ha sucedido en otras ocasiones. Sí, por última vez cargando gasolina full para mañana salir a laborar. Aprovechando que todavía hay subsidios hasta las 12 de la noche. Paralelamente, el gobierno nacional, a través de un comunicado, informó que este 27 de junio, más de 24 mil transportistas recibieron la compensación acordada, cifra que superó los 950 mil dólares. Hoy en la mañana, compañeros de todas las provincias de la patria, nos han dado a conocer que ha sido verdad, ya han sido asignadas en sus cuentas personales los compañeros que cumplieron con su base de datos en la plataforma del Ministerio de Transporte Terrestre. La base es dos dólares con 46 centavos y de ahí todo lo que suba es esa diferencia, es la que recibe el compañero como compensación por galón de combustible hasta un máximo de seis galones. Sin embargo, hay transportistas que dicen desconocer aún de este beneficio. Diciendo que van a subir esta noche y no, la verdad no nos ha dicho todavía los gerentes nada todavía de esas compensaciones. Hasta el momento, la gran mayoría del sector del transporte dice estar conforme con el tratamiento que ha dado el gobierno al sistema de eliminación del subsidio y su compensación. Se ha entregado esta información a los señores presidentes de las uniones del país y me ha dado toda la autorización para que acepte esta propuesta que se garantice con el decreto ejecutivo, que es una realidad. El día lunes primero de julio vamos a tener ya también una reunión en las mesas técnicas que fue parte de los compromisos de participar en estas mesas para seguir tratando sobre el tema de seguridad y algunos otros temas que consideramos que para el gremio son muy importantes. Los beneficiarios totales que aspira el gobierno a compensar serían 84.000 transportistas correspondiente a taxis, trisimotos y camionetas de transporte liviano mixto, informó Miguel Ángel Bedoya.